La Escuela de Javito Hidderas, la Escuela de Silvia Lindejo, la Escuela de Manuel Antíez Hidderes, la Escuela de La Higuera, la Escuela de Buenaventura Soriano, la Escuela de Entrado, la Escuela de Gregorio Arcarazia Marina, estos son los centros educativos que van a ser partícipes de esta convivencia curricular de educación física.